aquí estamos de vuelta abrimos segundo bloque en la tertulia de canal 10 en esta edición de jueves 11 de marzo de 2021 si nos ven en el estreno en la noche del jueves si no no sabemos qué día es ya saben ustedes bueno nos íbamos a la public haciéndoles un adelanto de lo que íbamos a abordar vamos a intentar ir con con todo vamos con el apartado de la emergencia social en pandemia sabemos que los servicios sociales de los ayuntamientos están desbordados canal 10 televisión estos días ha contactado con una pareja que está pasándolo especialmente mal en el sur de la isla de tenerife con una situación complicada podríamos decir legal familiar y de otras muchas índoles resultados que llevan dos meses sin acceso a los suministros básicos sin agua y sin luz hablamos con gerarda y con daniel dos vecinos de tamaño la última vez estuvimos un año ella estuvo más porque yo me fui y ya tuvo tres meses más después yo la voy a recoger porque esta mujer seguía sin luz y sin agua a mí me dieron un vale de comida de 80 euros tengo el ticket tengo todo ahí guardado y el 21 de abril con apenas 300 euros daniel y gerarda afrontan el día a día con la única esperanza de que llegue la noche y al dormir puedan evadirse de la situación vital que les ha tocado vivir su casa no cumple las condiciones carecen de los recursos para poder hacer frente a todo lo pendiente su tiempo se ocupa en intentar cubrir sus propias necesidades básicas es inaceptable que la situación que están viviendo varias familias no solo de las que ustedes tienen constancia que se encuentran con baja en suministros esenciales como como la luz o el agua no creo que eso no es de recibo en un municipio que presume de estar bien económicamente pero que después no atiende a los ciudadanos como como se merece somos conscientes de que la situación es complicada de que podemos asistir a un colapso de los servicios sociales incluso pero hay que saber priorizar y esta situación desgraciadamente la situación de la que hablamos no viene ni de ayer ni de anteayer no viene incluso desde antes de la pandemia y creo que se debe abordar desde la seriedad y desde un panorama estructural ya no cabe en parche hay familias en el municipio en santiago del teide y personas que viven solas que necesitan de una atención ya estructural y que no podemos estar esperando a parchear sino que una persona no puede esperar 15 días por ser atendida porque en esos 15 días necesita luz necesita agua y necesita comer y ahí se deben poner todos los recursos necesarios y repito es totalmente inaceptable y por lo tanto pues estamos a las puertas de discutir el próximo presupuesto y entendemos que en una partida como la atención primaria o servicios sociales no puede pasar como en años anteriores donde no se ejecute un medio millón de euros no porque creo que es un insulto con la situación que estamos pasando ahora mismo bueno este programa la redacción de este programa se ha puesto en contacto con el gobierno en santiago del teide nos cuentan que el caso de gerarda y de daniel en concreto está en manos de los servicios sociales de del ayuntamiento nosotros lo utilizamos en este caso porque entendemos que es un ejemplo de lo que está ocurriendo en otros muchos puntos de la isla de tener y frente olimba empezamos contigo en este momento no es una situación insólita la de gerarda y la de daniel en santiago del teide esto ocurre en otros muchos puntos de la isla de tenerife que valoración hacer sobre la gente por desgracia ahora tenemos una situación en la cual todos estos casos porque también se ha incorporado a los servicios sociales muchas personas que hasta hace poco no tenían por qué ir porque tenían sus medios su trabajo tenía gente de clase media que tenía una situación cómoda pero el problema de servicios sociales no es nuevo los servicios sociales por desgracia llevan siendo el patito feo de la administración pública desde hace mucho tiempo la escasez de recursos que se destina a servicios sociales no es nada nuevo lo que pasa que antes en la en la aparente bienestar que vivíamos y que aparentemente las cosas iban bien pues digamos que la cosa pasaba desapercibida pero todo el tema de viviendas de desahucios de personas que no llegaban de el nivel de pobreza que se vive en canarias no es nuevo no 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 es culpa de la pandemia o sea esto viene sucediendo desde hace mucho tiempo por desgracia ahora se ha magnificado y además se ha magnificado porque además quien tiene que dar la atención son los ayuntamientos que estamos viendo que en este en esta época de crisis y de reducción de ingresos la solidaridad que tiene que haber del estado hacia abajo hacia abajo ha desaparecido ha desaparecido en el sentido de que el primer intento fue quitarle el superávit o sea tuvimos vimos el problema que surgió con todos los ayuntamientos que allí hubo una unidad de toda la FECAM y la FECAI que querían quitarle ese dinero al final llegar a un acuerdo donde parece que el estado parte del dinero que le corresponde al ayuntamiento se lo va a dar como un favor esto me recuerda a lo del convenio de carretera o sea ahora están contentos el gobierno de de canarias porque le han hecho le han pagado 400 millones bueno le van dice que le van a pagar dice que le van a pagar dentro dentro de cuatro años con el dinero nuestro o sea alguien que te robó dinero pues no lo digo yo lo dice el tribunal superior de justicia que es el gobierno de españa y recordemos que el primero que incumplió fue el gobierno del pp y luego el que siguió incumpliendo y incrementando la deuda fue el gobierno del psoe pero al final los prejudicados somos todos los canarios de esos mil millones que nos tenían que pagar que son nuestros que nos corresponde a los canarios de cualquier tipo de ideología dice que venían 600 que yo tampoco lo he visto porque llegaron 100 los 500 restantes dice que van a llegar en los cinco años restantes y los 400 que faltan no los paga o nos dicen no lo van a dar pero si el dinero es nuestro o sea como hemos sido capaces de aceptar ese tipo de acuerdos y además como bien dice de saida vamos a ver cuando vienen a firmar pero bueno para no salirme del tema yo creo que hay que hay que actuar los ayuntamientos les han quitado a partir de ingresos al final con una con un acuerdo parte del dinero que es propio de los ayuntamientos parece que se lo van a dejar pero lo que está claro es que la reducción de ingresos de los ayuntamientos es muy grande y el incremento de los servicios sociales de los de los gastos es enorme y no hay y no hay tiene que haber una correspondencia el estado tiene que colaborar no seguir dejando en manos sólo de los ayuntamientos la atención porque es una responsabilidad de todos más allá de quien tenga la competencia lo he dicho más de una vez una cosa son las competencias y otra cosa es la responsabilidad de cualquier político que se digne y se precie no puede seguir no podemos seguir viendo cómo crecen de una forma exponencial los gastos en el gobierno de españa de asesores de esto de lo otro y sin embargo las políticas sociales de los ayuntamientos se ven cada vez más minoradas pero porque los intentos no tienen más posibilidad de ingresar porque además dónde ingresan los ayuntamientos de lo que viene del estado y de los impuestos pero los impuestos lo hablaremos después pues también hay que ayudar a las empresas y a los particulares que no tienen ingresos y habrá que hacer habrá que hacer un esfuerzo y habrá que reducir los impuestos para que todo el mundo pueda salir adelante se da una paradoja aquí bajan los ingresos de las administraciones locales y al mismo tiempo aumenta los servicios que tienen que prestar estas instituciones efectivamente y entonces estamos viendo que los intentos no tienen no llegan las ONG los bancos de alimentos ya llevan meses diciendo que no dan al abasto porque más el incremento es enorme y seguimos distrayéndonos con la moción de censura en Huelva en Murcia en Castilla de León y la gente y el problema de Daniel y de Gerarda por desgracia es un problema que lo tenemos todos a la vuelta de la esquina es un problema muy grave centrémonos ya yo pido que nos centremos independientemente del partido político porque al final hay personas que vienen arrastrando esto antes de la pandemia que es un poco el caso de Gerarda y de Daniel con este año que hemos vivido pues se ha agravado infinitamente su situación efectivamente y es todo la ley de dependencia este gobierno progresista autoyamado progresista que me expliquen dónde ven ellos del progreso ha duplicado prácticamente el plazo para atender la dependencia o sea llevan dos años y han pasado estamos casi en dos años y pico de atención de respuestas de respuestas desde que ellos registran porque yo puedo contar una experiencia que tuve con un tío mío que falleció y después de cinco años a año de morir no había valorado su expediente no efectivamente no pero ¿sabes por qué? porque tú vas a hacer la seguridad y tú y hasta que no viene la asistencia social y pasa por no sé cuánto no sé qué y lo ve y lo vuelve a ver y no sé cuánto no lo registran por lo tanto pasaron cinco años cinco años y después llegó cuando yo por allá había fallecido para atenderle una parte de danza llegó ese reconocimiento y fue antes de la pandemia eso tío que tenemos que tenemos que trabajar mucho es un poco a lo mejor el problema en el que se encuentran personas como Gerardo y Daniel ¿no? y es el del aparato burocrático que al final ralentiza todo y una respuesta que a lo mejor debe de ser inmediata se alarga en el tiempo y al final cronifica esa situación cuando llegue ya es tarde exacto Lázaro sí que nos cuentan de la emergencia social solo por una cosa con el convenio carreteras el gobierno de Pedro Sánchez no pudo cumplir no porque no quisiera sino porque no tenía los presupuestos aprobados es decir cuando estuvo el año y pico que estuvo ¿vale? después ya se ha llegado al acuerdo incluso a ver porque es que parece que aquí la culpa es del PSOE oiga quien ha creado el problema se llama Mariano Rajoy que le quitó ese dinero a Canarias ahora dirán que por la crisis por tal pero mire la justicia para eso sirve la justicia para que el gobierno de coalición canaria en aquel entonces denunciara al gobierno de Rajoy y le concedieron los 400 millones de euros es decir ahí está la historia es decir no es que lo haya creado el PSOE no no este problema lo creó Mariano Rajoy y su gobierno no si el histórico lo tenemos claro Lázaro no el Pedro Sánchez no cumple no es que no cumpla no puede cumplir porque no tiene presupuestos aprobados pero estaba claro que si va a desbloquear este tema vale vamos a la emergencia social sí sobre la emergencia social por supuesto si no es que se nos pierden los televidentes sobre lo que estamos hablando yo por supuesto hay que incrementar y de hecho el gobierno de España va a poner 10 millones más y de los fondos REF vendrán 30 por lo tanto serán 40 millones más para OND, ayuntamientos y Europa de los fondos REF eso está aprobado eso no corresponde pero es que eso nos corresponde el problema está que en esos presupuestos que dices tú de Pedro Sánchez se ha incumplido el régimen económico fiscal que nos corresponde y que ya estaba aprobado y aceptado por Rajoy vale, ahora te vuelvo, te hago una pregunta, contesta ¿y los 10 millones que va a aportar extras el Estado también son derechos? sí, pero no por el REF lo de ellos nos corresponde no, pero bueno, yo estoy pero es que quiero detallarlo todo para que los televidentes se entiendan no, pero que eso nos corresponde no es que nos den más es que nos corresponde vale, pero es que si no el tema está que estamos infrafinanciados como nos correspondía como nos correspondía lo de carreteras y ustedes lo del Partido Popular se lo cargaron y despreciaron a Canarias claro, porque ustedes los del PSOE antes se lo estallaron es que ese es el problema porque ustedes lo que no recuerdan es que dejaron el país en ruina eso es lo que no se acuerdan ustedes ¿saben lo que les sirve a ustedes de la crisis? para que crecieran los partidos extremistas por no apostar como ha hecho Europa ahora mismo aportando dinero porque los fondos europeos no nos ha llegado en un duro de Europa y probablemente no lo entienden los fondos europeos según la Comisión Europea Europa ha dicho que están garantizados por lo tanto, no mintamos a la gente no merece yo sé que el Partido Popular tiene que cuanto peor, mejor ya lo dijo ya lo dijo el ministro pero vamos a reconducir vamos a hablar de emergencia social que si no nadie tiene idea no tiene sentido que hayamos puesto una pieza aporto datos y Saida una vez más le gusta interrumpir yo no la interrumpo venga, que Saida tiene que interrumpir que hablar también sobre la emergencia social Saida estaba aportando los datos y bum, como al cuello venga, pero no pierdas el tiempo yo sé que el Partido Popular está pasando un momento delicado no pasa nada ya llegan a estar bien España está pasando un momento delicado bueno, yo creo que el Partido Popular tiene un problema muy grave el Partido Popular lo repondrá o no se repondrá en función de las votaciones estoy aquí, eso vale a ver, Lázaro reconduzcamos emergencia social en el archipiélago por lo tanto van a haber 40 millones más o 40 millones para luchar se le va a dar ONG ayuntamientos y demás el Cabildo ha aprobado una subvención dominativa para contratar en este caso profesionales para la presión social es decir para la presión entre los servicios sociales para que tengan más gente para que resuelvan más rápido problemas como este vale yo naturalmente sé que hay un problema grave es que venimos una pandemia mundial es que estamos mal pero es que se está intentando de paliar como se puede no como más que se pueda y es decir el gobierno de Canarias y el gobierno de España lo tiene claro nosotros somos socialistas nosotros sabemos quiénes son los prioritarios en este problema y son los más desfavorecidos y hay que ayudarlos por eso un gobierno del Cabildo del gobierno Canarias y demás van a poner más dinero ojo que repito hemos visto un caso de un ayuntamiento gobernado por el PP pero en este momento el color político es una absurde esa situación que hemos visto que hemos puesto como ejemplo lamentablemente de Gerarda y de Daniel se da en otros municipios de la isla gobernados también por coalición o por el partido socialista vale ya digo una cosa más y me callo para que pueda hablar Saida y que uno la interrumpa a ver si no pierdas el tiempo en quejarte yo creo que el problema de Saida es que se sienta por las noches en la sexta noche los sábados y ve a Eduardo Inda y dice yo este tío es el que tengo que imitar Saida ve a Eduardo Medina en la tertulia a mí me encanta como en Lázaro se hace una composición de mi vida y te la alarga como si fuera así no, no pero yo lo sé si Saida no no es una televisión de noche lo que hace por la noche ni me interesa yo los sábados por la noche he tenido la sexta noche y me encanta ver a Marañas porque es una persona que no interrumpe que aporta datos y a él si lo interrumpe plan concertado estado comunidad autónoma y ayuntamiento han subido un 11% es cierto que los ayuntamientos aportan el 47% pero el resto lo aportan las otras dos administraciones si los ayuntamientos no tienen dinero ¿qué hacemos? bueno habrá ayuntamientos que tengan problemas de liquidez por supuesto pero hay otros que la gran mayoría entiendo que no y si tienen problemas de liquidez pues se les ayudará más que ya lo ha dicho incluso la propia consejera de de políticas sociales es decir tranquilidad que va a haber ayuda está claro que vamos a pasar un momento delicado pero van a haber ayudas no vamos a dejar a nadie no va a pasar como la crisis de Rajoy que la gente perdía sus casas y encima se quedaban en la calle vamos a intentar por eso lo de la vivienda estamos empezando a ver desahucios aquí también estamos empezando a ver ¿no? ¿de cuándo no lo hemos visto? bueno pues eso ¿saben cuál es la política a seguir? la que ha hecho ¿por qué las viviendas a ver ¿por qué las viviendas de protección oficial en este país acaban en manos de fondos buitres y eso son viviendas que hemos construido todos con el dinero de todos para favorecer a los que no pueden llegar al mercado libre te lo apoye y por eso es importante la ley de vivienda es que me parece tremendo a mí eso por eso es importante la ley de vivienda que se irá a probar y lo que ha hecho Cristina Mergole en Islas Baleares es lo que hay que hacer en Canarias y en todas las comunidades que sea posible se acabó el problema eso bueno el constitucional lo va a tumbar básicamente porque lo que está diciendo Lázaro le damos un turno solo decir una cosa ya ella antes me acusó a mí de que yo sabía lo que ella hacía de noche y ella sabe lo que va a hacer el constitucional yo sé que ustedes la sala número 2 el PP la quería controlar pero no ha podido eso se llama políticas sociales para que la gente no pierda su vivienda porque tú y yo probablemente no tenemos problemas para la gente que sí tiene problemas no te está diciendo viviendas sociales que acaban en fondos buitres eso es vivienda privada pero no es lo mismo que tú con el sudor de su frente te hayas comprado una casa y hayas invertido que sí estamos hablando de lo mismo mientes y manipulas estamos hablando estamos hablando en este caso de las viviendas que tienen los fondos buitres lo que ha hecho Cristina Mengol es quitarse los fondos buitres hay una duplicidad en todo lo que está saliendo y mi compañera y mi compañera Ana Zurita también lo está poniendo de manifiesto en el Congreso es decir no solo por un lado se está atacando a la propiedad privada que evidentemente hay determinadas circunstancias como esas viviendas que son compradas por bancos y demás pero bueno compradas embargadas o lo que sea que ahí con las reglas que ahora mismo tenemos en derecho se pueden crear pero se puede trabajar para crear fondos o bolsas de vivienda que puedan ser vivienda social como ha hecho Santa Cruz de Tenerife como ha hecho Santa Cruz de Tenerife es decir hay argumentos y normativa legal que avala ese tipo de cosas otra cosa es que por un lado esté bueno pues regulando una parte que ataca directamente con la propiedad privada ya no solo de los fondos de los bancos estamos hablando de la propiedad privada porque a su vez también a nivel nacional se está regulando el tema de la ocupación y la ocupación tal cual se está regulando ahora poco menos que si no entran con una pistola en tu casa vale en una casa que tú a lo mejor tú puedes tener una segunda vivienda donde tú la pones en alquiler porque eso es tu sistema de ingresos la fuente de ingresos que tienes en tu vida y que además puedes estar pagando una hipoteca no pues si se te meten en tu casa ahí ya no sales de ahí y entonces bueno pues potencia otro tipo de economía que todos sabemos que también la ocupación no solo son las personas oye que se meten en una casita y tal sino no que hay auténticas redes de mafia de ocupación que se meten en las casas y demás y bueno pues todo eso también está contemplado y amparado por parte de esta normativa que está saliendo del partido socialista yo quiero volver a recordar la memoria histórica es decir aquí por parte del partido socialista y bueno lo digo hoy y lo veremos en el futuro el dinero vaticinio saida es una cuestión de cómo se gestiona el dinero cuando tú no sabes gestionar el dinero y no sabes gestionar una crisis económica lo vimos en el pasado y lo estamos viendo ahora el futuro es nefasto y cuando te estallas todo lo que tienes no hay derechos porque no puedes pagar el mantenimiento de esos derechos que eso lo olvida el partido socialista ellos dicen no, no dejamos nadie atrás no dejamos a nadie atrás hasta que los dejas a todos atrás porque ya no puedes subvencionar esas políticas que tú haces gastándote el dinero y sin poner las cosas importantes y haciendo equiparable una cosa con la otra para poder gastarte el dinero en la gente que lo necesita ellos no ellos se los gastan en ellos y en subvenciones pero no generan y entonces al no generar cuando ellas se encuentran sin dinero es cuando se van y entonces tienen otros que llegar a solucionar el problema y cuando llegan a solucionar el problema lógicamente no es lo mismo encontrarte las cosas en el suelo y levantarlas otra vez hasta el techo que encontrártelas a media agua a media agua se la volvieron a encontrar ellos después de todas las decisiones absolutamente terribles que se tuvieron que tomar por el Partido Popular y cuando llegaron aquí el Partido Socialista dijo la fiesta del gasto otra vez lo que pasa que la economía estaba aquí no estaba en el techo entonces ¿qué ha pasado? que estamos otra vez en el suelo estamos a unos niveles de posteriores a la guerra a la guerra civil o sea estamos en esa situación sin tomar medidas y ahora el secreto está en vivo en una situación incluso pre-franquista claro estudios dados por órganos independientes esa es la situación que tenemos en Canarias y aquí estamos hablando de eso de Murcia no descentrándonos de las cositas aquí pero lo peor de todo es que encima a nivel nacional la salvación de España viene de los fondos europeos fondos europeos que dicen sí los fondos los tenemos aquí tenemos el dinerito pero para dártelo a ti tú tienes que tener ABC y además tener asegurado el tema el tema está que en España lo que se ha aprobado ocultando el informe del Consejo de Estado que esto esto es un escándalo en cualquier democracia esto es un escándalo donde el Consejo de Estado le dice oiga mire que lo que ustedes van a aprobar nada hay de la China pero es que vamos nada hay de la China aquí pero lo peor de todo es que cuando eso que está aprobado y llegue a Europa Europa va a decir ay no no ay no no porque esto esto es una economía del sur entonces cuidadito y eso es lo que vamos a tener echando leña a la hoguera de ese estigma que tenemos Italia Grecia y España en Europa está claro está claro que que Europa el dinero está el dinero está por lo menos que han dicho yo no lo he visto pero y me lo creo me lo creo lo que no está tan claro es que Europa a España si no cumple lo que pero no no es que España tenga algo que cumplir diferente si no cumple lo que cumplen todos los países europeos pues no va a venir y no hay más y además Europa en eso esta gente y yo y yo que me considero una persona seria y responsable lo aplaudo señores ¿cómo le vamos a exigir a un sueco o a un holandés que un ministro va caminando al trabajo y que va en guagua y que tiene unas restricciones públicas de servicio viendo digamos el despilforro que hay aquí de España que apoyen eso es normal es normal que no lo apoyen y la vivienda yo creo que la vivienda el plan de vivienda vamos a ver hay dos factores uno es y yo y yo estoy a favor de socializar socializar que no es que no es no es quitarle la propiedad a los privados sino es socializar que el Estado favorezca la vivienda pública para aquellas personas que no tienen capacidad que en este momento son una gran mayoría en este país yo yo quiero recordar y aquí hay una lanza a favor de Colegión Canaria de algunas personas cuando hace unos años hubo un problema en Añasa y ahí salió Bermuda alcalde de Santa Cruz y Carlos Alonso y le dijo a los bancos si ustedes estos no llegan a acuerdo retiramos las cuentas y apoyaron y hubo apoyo también de otros políticos y ahí se paró y se llegó a un acuerdo y esa es la política hay que ir de alguna forma cuando hemos puesto miles de millones que no han vuelto para recuperar la banca como se hizo hay que pedir una contraprestación y hay que llegar lo que no se puede permitir no se puede permitir es que alguien que con su esfuerzo ha hecho una inversión para como bien dice Zayda tener una renta o dejarse a sus hijos o tener una pensión luego venga alguien como tú tienes tres tengo otra leyenda porque me he quitado otras cosas igual yo me he quitado de un gasto superfluo que tú has hecho entonces tenemos que buscar ese equilibrio y eso es un tema del Estado porque eso está claro que hay unas normas que luego no podemos saltarnos y eso es una responsabilidad que ha incumplido o no ha cumplido el gobierno de España y ahí podemos hablar del PP y del PSOE y los canarios los canarios tenemos que intentar intentar que esos problemas que nos vienen digamos heredados o nos vienen añadidos tenemos que intentar que aquí nuestra gente no lo sufra y yo lo que veo es que al final estamos siempre pensando en lo que hace que señores que tenemos un problema grande en Canarias que tenemos que intentar que tenemos la pobreza mayor de España que estamos la diferencia del PIB de Canarias con España está a niveles de los años 60 cuando en Canarias cuando en Canarias estábamos todo el día casi casi como digo yo con taparrabos o creían que estábamos con taparrabos y cada vez más se aleja más lo que es el poder adquisitivo de Canarias con el resto de España y tenemos que pensar en que y termino ya para que la se pueda hablar y tenemos que pensar que el problema de Canarias y sobre todo los que hemos vivido fuera los que hemos vivido fuera entendemos el concepto que tienen de Canarias no es conocido lo que estamos haciendo con el turismo es esas mentiras continuadas de un plan de turismo que al final antes de empezar fracasó eso es nuestra vida y eso en España en Madrid no lo entienden no entienden que Canarias el turismo tal y como se ha organizado la economía sigue siendo vital mientras no cambiemos el sistema económico es nuestra gallina de los huevos de oro Lázaro a la vuelta te doy turno porque ya estamos en 25 minutos pasado y voy otra vez a public pero dime si es una frase dime no porque son dos es cortito pero estaré un minuto no pues nos vamos a public y volvemos enseguida volvemos con más madre mía nos hemos quedado en el tema uno y me queda todavía por poner cositas de Arriaga de la patronal turística hay que hablar de Arona aunque no quieren pero bueno public y enseguida volvemos a la luna 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 Gracias por ver el video.